bien querido profesor muy buenas tardes en esta oportunidad pues voy a presentar una secuencia de ejercicios para medir más que todo la fuerza y con que lo vamos a medir con un test que lo vamos a llamar el baremo de fuerza abdominal en donde en el baremo estaremos explicando la edad del género también este si está en excelente condición o también más bueno regular o malo bien para lo cual voy a empezar con el ejercicio de abdominal por 30 segundos y en una postura no que ahorita yo les voy a mostrar ahí en en el piso bien para lo cual los materiales pues siempre en cuando va a ser un cronómetro y tener una superficie plana para que para que lo hagamos de la mejor manera el ejercicio bien bien ahora voy a empezar con el ejercicio de abdominal bien podríamos hacerlo dos vueltas y cada vuelta lo hacemos con un tiempo de 30 segundos bien bien los pies un poquito separados los plantas abajo los brazos a la altura de la nuca atrás bien y empezamos en 3 2 1 empezamos vamos a hacer un poco de impacto y bueno pues vamos a hacer un poco de impacto lo que es que nos vamos a hacer es que no se va a hacer es que no se va a hacer Bien, hasta ahí fue la demostración de los abdominales, bien, ahora voy a pasar a explicar lo que es el test, con cuál lo vamos a medir, que bien les mencioné, es el baremo de fuerza abdominal. Excelente, como vemos aquí también el baremo de fuerza abdominal, yo hice 25 abdominales en un tiempo de 30 segundos, y bueno pues estoy también en una condición mala, porque yo hice 25 y yo tengo ya 21 años, hice 25 en los hombres, miren, menos de 25 estamos en una condición mala, por lo cual nos toca mejorar nada más, mejorar, practicar y practicar para llegar a esa condición máxima. Bien, eso sería todo, muchas gracias profesor.